Bienvenidos a la entrevista. En esta ocasión platicaremos con Graciela Rojas, directora de Movimiento STEM. Graciela, pues muchas gracias por acompañarnos. Quisiera que nos hablaras en qué consiste esta primera edición de Premio Docentes Extraordinarios. Sí, te cuento. En Movimiento STEM lo que queremos es impulsar la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y para lograrlo, la labor de los docentes sabemos que es fundamental. Y es por eso que queremos dar, reconocer, encontrar y premiar a los docentes que están haciendo una labor excepcional ante el aula y que esta labor de alguna manera es invisible y queremos hacerla visible. Queremos iluminar esta labor de nuestros docentes. Y para los que no conocen Movimiento STEM, no sé si nos puedes platicar qué se dedican ustedes y qué otras iniciativas han impulsado. Sí, mira, Movimiento STEM es una asociación sin fines de lucro que lo que busca justamente es impulsar esta educación en STEM, los empleos del futuro y la innovación con visión social e incluyente. STEM lo que desarrolla son las competencias, digamos que le llaman del futuro o las competencias STEM que tienen que ver con pensamiento crítico, con creatividad, comunicación, colaboración, todo lo que tiene que ver con alfabetización de datos y computación informática que según el Foro Económico Mundial las marca como las competencias más relevantes para el siglo XXI. Y nosotros sabemos que desde Movimiento STEM no podemos, digamos, lograr esta labor sin toda la comunidad educativa y es por eso que estamos lanzando este premio que se llama Docentes Extraordinarios y que vamos a entregarle un millón de pesos al mejor docente de México en estas disciplinas. ¿Y cuáles serían las bases de participación? Si nos puedes adelantar un poco. Sí, miran, a partir ya de esta semana te vas a poder postular en DocentesExtraordinarios.org. Esta postulación está abierta hasta el 15 de mayo. Después entra un proceso de evaluación del 15 de junio al 15 de junio en donde hay 20 evaluadores independientes e instituciones de prestigio que están, digamos, evaluando todos estos trabajos, todas estas iniciativas para que a partir de esto se saque a un ganador, digamos, por estado para hacer la ceremonia de premiación que va a ser el 26 de junio y luego tendremos el primer Congreso Nacional de Educación en STEM en nuestro país, lo cual, bueno, todos estos docentes que participaron van a poder ser parte de este congreso. Esta iniciativa es, además, muy interesante porque es en alianza con una organización a nivel global que se llama Barkey Foundation y todos estos, esta organización de Barkey entrega un millón de dólares al mejor docente del mundo. Entonces, todos nuestros docentes por primera vez van a poder ser parte de este ranking global y van a poder participar y, ¿por qué no?, ojalá algún día ganarse este millón de dólares como lo hizo el año pasado un keniano que hoy es un rockstar de la educación a nivel mundial. ¿Y se premiación a nivel mundial cada año, pero en qué más, más o menos? Sí, este se hace cada año, se entrega en el mes de octubre. Entonces, nosotros, al finalizar, cuando se logren todas estas etapas, vamos a darle capacitación a nuestros docentes, se avisa el ganador de este año y, en ese momento, se abre el proceso de postulación para que todos nuestros docentes puedan ser parte de este premio para el 2021. Ah, ok, perfecto. También te queremos preguntar, ¿cómo ustedes colaboran con las empresas e instituciones educativas para el desarrollo de capacidades STEM a nivel nacional? Pues, mira, nosotros, como movimiento STEM, tenemos diferentes iniciativas. Estamos integrando a todo lo que es como el ecosistema STEM. Esto significa que a todos estos jugadores de STEM que están haciendo temas de robótica y de todas estas, digamos, disciplinas de STEM, de matemáticas y demás, los estamos, de alguna manera, impulsando, los estamos trabajando en colaboración para armar proyectos, para ayudar a su crecimiento exponencial. Y, justamente, desde este ecosistema es que estamos lanzando la iniciativa de docentes extraordinarios, porque, entre todo el ecosistema, queremos que esto sea una realidad para nuestro país. Por otro lado, estamos haciendo capacitación docente para que nuestros propios docentes puedan conocer este marco instruccional y puedan pasar de una educación, digamos, tradicional de ciencias a trabajar por proyectos en colaboración, para que puedan trabajar, digamos, cualquier materia, de alguna manera, como, y STEM lo que propone es trabajar como en un tema como transversal, o sea, por proyectos. Y esto es lo que nosotros también le mostramos en esta capacitación a los docentes. Y, por último, damos temas de orientación vocacional a los jóvenes, que esta orientación vocacional es gratuita, y sumamos a empresas para que puedan hacer el voluntariado y dar estas mentorías a los jóvenes, ¿no? Entonces, estamos impulsando diversas iniciativas que va el ecosistema, que esto queremos que llegue a los padres de familia, a, digamos, a las escuelas. Por otro lado, está todo este tema de la capacitación docente, y, obviamente, también ayudando a nuestros jóvenes a que tomen una mejor decisión de carrera para acompañarlos en el proceso hacia la empleabilidad, o hacia que sean innovadores, o el día de mañana emprendedores, con esta visión social e incluyente. Y, hablando de educación básica, ¿ustedes también llegan a escuelas rurales, o es más, en el sector urbano, o cómo ven este panorama? Sí, pues nosotros, digamos, como Bonivimiento STEM, impulsamos escuelas públicas y privadas. Justamente este premio de docentes extraordinarios es para todas y todas. Nosotros queremos que STEM sea para todas y todas, sin dejar a nadie atrás. Por eso, todo lo estamos alineando a todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030. Sin embargo, nosotros únicamente damos a conocer este marco instruccional para que todo el ecosistema pueda desarrollar estos programas de STEM en las escuelas, tanto públicas y privadas de nuestro país, en todos los diferentes estados. Este ecosistema ya está compuesto por más de 100 organizaciones que estamos impulsando este tema en el país. Ah, perfecto. Y también queremos conocer, ¿cuál es tu opinión? ¿En qué posición está México a nivel mundial en el desarrollo de capacidad de ese sistema? Pues mira, todavía nos falta una gran brecha. Ha habido esfuerzos como muy importantes a nivel país. Sin embargo, esta tendencia educativa ya detiene como un buen tiempo que a nivel global, las grandes economías desde China, la India, Estados Unidos, han hecho un montón de esfuerzos. Inclusive hay planes nacionales de STEM para cambiar las currículas, para hacer temas de actividades extraescolares, para hacer mediciones, para hacer un montón de cosas que nosotros creemos que en esta colaboración, en donde estamos sumando a la iniciativa privada, al sector público, a los padres de familia, a la comunidad educativa, a los docentes, ¿no? Podemos de alguna manera abrir esta conversación para crear este plan de alguna manera nacional y que nos sumamos a esta tendencia mundial. Esta tendencia también propone de manera muy importante la participación de las mujeres en estos campos de estudio. O sea, STEM es una gran oportunidad, no solamente para el desarrollo, sino también para la equidad. Y esto, ¿por qué no? Porque por un lado están estas niñas, estos niños, estos jóvenes de la generación entre los 9 y los 19 años, es la primera generación, según datos de la ONU, que puede acabar con la pobreza extrema del planeta, pero la última que puede frenar el cambio climático. O sea, si esta generación no lo logra, como humanidad no lo habremos logrado. Y como si este reta fuera poco, resulta que también van a enfrentar la cuarta revolución industrial, que en realidad es tecnológico, y ante esta coyuntura se requieren nuevas competencias, y STEM es quien puede habilitar a las niñas, a los niños, a los jóvenes, para los empleos del futuro y para resolver los grandes retos de la humanidad. Ok, perfecto, Graciela. No sé si quieras agregar otro comentario. Bueno, pues nada, que apoyen a este movimiento. Hoy, digamos, estamos lanzando todo este tema para docentes, que tiene que ver con esta iniciativa que se llama docentesextraordinarios.org, y ahí pueden encontrar toda la información para postularse si son docentes, y si esto lo ven los padres de familia, o lo ven los chicos o los jóvenes, también en Movimiento STEM pueden encontrar un montón de información relacionada con todos estos temas, pues para que México sea parte de esta tendencia mundial, que sin duda abre puertas para el siglo XXI. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.